Una vez les cuento, empezando el gobierno, como ya sabía de este problema, fui a Tabasco y dije no se va a volver a inundar Tabasco, porque vamos a tener un control de las presas, sobre todo de la presa de Peñitas. Pues, ¿qué creen?, se volvió a inundar, ya estando yo de presidente, porque siguieron operando de la misma manera. Entonces, emitió un decreto especial para que turbinaran las hidroeléctricas del Grijalva y se mantuviesen abajo los embalses, de modo que cuando llega la temporada de lluvia no hay problemas de tener que sacar agua e inundar. Y puedo probarlo, saqué el decreto y a los seis meses habíamos aumentado la generación de energía con las mismas presas, porque se turbinaba más, tenía más rentabilidad la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, a los seis meses de tener esta nueva política, que nos daba también la seguridad de evitar la inundación, un amparo de una empresa extranjera, ni italiana, en él. De ahí fue que tomé la decisión de enviar la Reforma Eléctrica. Se avanzó, pero acuérdense que hubo un juez también que invalidó, suspendió el proyecto a los seis meses y luego tuvimos que ir hasta la Corte y avanzamos en algunos casos, en otros no, pero ha sido una batalla y yo espero que esta política de defensa del interés público se mantenga hacia adelante, que no regrese lo otro. Pero aprovechando que me estás preguntando cosas así, no puedo dejar pasar, fíjense que yo tengo que orientar y que concientizar para que se vaya haciendo realidad la democracia y se vaya purificando la vida pública, porque el principal problema de México es la corrupción, era la corrupción. Ahora, aunque sigue habiendo, ya no impera, ya no domina como antes, el gobierno antes estaba hecho para la corrupción, sin embargo, siguen habiendo manifestaciones de corrupción y de falta de democracia. Y los jóvenes tienen que conocer cómo eran los sistemas autoritarios, corruptos, antidemocráticos, que prevalecieron por siglos en nuestro país, pero no se puede transformar lo que no se conoce. Y hay que saber, no sólo de cuestiones teóricas, ayudan mucho los hechos, las pruebas documentales, y a veces no todos se enteran de lo que sucede, porque los oligarcas controlan, oligarcas y corruptos, o los que están enfermos de ambición al dinero, tratan de que la gente no se entere de muchas cosas. Antes el pueblo desconocía muchas cosas porque había mucho control casi absoluto de los medios de información, que eran medios de manipulación, aunque sí hay medios de información, pero predominan los medios de manipulación por los intereses creados.